Música Gracias a Dios, al Fondo Colombia en Paz y a los proyectos PD podemos establecer 250 hectáreas de bosque de manglar que estamos trabajando en los 5 bancos de piangua en Tumaco en Bajopindo, Altopindo, San Luis la Tibronera, Campana Grande y La Resurrección estos 5 bancos de piangua son tradicionalmente del distrito de Tumaco donde nuestros padres y abuelos nos enseñaron a extraer el recurso piangua y a también alimentarnos con los animales de los manglares como el cangrejo, muchas especies este avance de este proyecto para nosotros ha sido un significativo ¿por qué? porque hemos mirado que conservando los manglares y sembrando manglares tenemos más productividad en los productos como la piangua, la almeja, el bulgaba, el pate de burro la ostra, la blanca, el mejillón Música 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 Nos metemos a los manglares, luego sembramos o plantamos andamos haciendo siembra directa como miran por lo menos a veces hay partes que son muy blanditas y las botas a uno se le van todas y entonces eso es duro no es tan difícil como la gente cree que porque lo miran a uno haciendo esto una parte uno lo hace porque es parte de vida, de nosotros y porque de eso nosotros vivimos Música Música Yo tomé la iniciativa de cuidar los manglares por el cambio climático que se está presentando y yo como joven lo que quiero es restaurar volver a que su ciclo de vida de la tierra se retome como estaba antes porque de aquí a unos 20, 30 años no vamos a tener toda esa riqueza que se ve en esos momentos Estoy gratamente convencido que en este momento hoy con lo que estamos aportando a este gran proyecto a la comunidad, a estos jóvenes, a estas mujeres estamos creando más país estamos llegando con paz, con legalidad, con los PDET obviamente con el programa Colombia Sostenible que es un programa que ha generado valor y a través del fondo Colombia en Paz estamos creando algo maravilloso algo maravilloso que uno ve en la comunidad Nos sentimos agradecidos Y no se vaya a acabar Con Colombia Sostenible Y no se vaya a acabar El fondo Colombia en Paz Y no se vaya a acabar 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 ¡Venga!